Para compartir un viaje sin temor Un sueño de pasión, la vida entre los dos Tenemos que poner todo lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón Para que nuestro amor nos dure de pasión y nos devuelta el corazón Por toda la vida sin que nos aburra hay que darnos lo mejor Para que nuestra vida no sea una rutina hay que necesitar los dos El uno del otro fuera los complejos y fuera el mal humor Te quiero y espero seguir por siempre amándote con pasión Me quieres y espero que sigas por siempre amándome con pasión Por toda la vida nos dijo el Señor la muerte llegará y nos separará Más son los canales a separación pues en el más allá seguirá nuestro amor Para hacer la vida más placida un día a día te haré el amor Nos divertiremos tanto como antes como novios al bailar Y por si la vida así se nos complica nuestro apoyo es lo mejor Salir adelante siempre es un pacto entre los dos Te quiero y espero seguir por siempre amándote con pasión Me quieres y espero que sigas por siempre amándome con pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!